Sí, gracias, presidente. Señor Mañueco, como bien conoce desde diciembre, UPL viene presentando mociones por autonomía en todos los ayuntamientos de la región leonesa, en la que concejales del Partido Popular, de Ciudadanos, de Podemos, de Izquierda Unida y del Partido Socialista están apoyando esa moción. ¿Cómo valora lo que está sucediendo? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, con el máximo respeto hacia los sentimientos personales, con el máximo respeto hacia los deseos para reivindicar lo mejor para cada tierra y también con el máximo respeto a quienes han salido a manifestarse este domingo en distintos puntos de la geografía de la provincia de León, pero también con el máximo respeto a la ley, al Estatuto de Autonomía de Castilla y León y a la Constitución española. En cualquier caso, esta propuesta considero que ni es buena para León ni tampoco es buena ni para esta autonomía ni para España. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santo Reyero. Bien, señor Mañueco. Decía ayer el portavoz de Podemos, el señor Fernández Santos, que hay que ser muy lerdo para confundir la reivindicación leonesista con el independentismo catalán. Y yo añado, o tener muy mala idea, como no hace mucho usted hizo una comparación con el señor Puyol y yo sé que usted no es un lerdo, entiendo que lo que usted hizo ese día fue producto del despiste, un ejercicio de mala praxis política. Por ello, y pese a ese interés suyo en confundirlo todo, quiero pedirle tres cosas. Primero, respeto. Respeto no solo para mí, sino para, sobre todo, para los muchos concejales que por ser de nuestro mundo rural no son paletos ni tontos, aunque según usted no se enteran de nada porque no ven la televisión. Respeto y reconocimiento porque la mayoría de los concejales de pueblo, los suyos y los míos, son mucho más listos que usted y que yo. Y a diferencia de lo que el PP dice, saben muy bien lo que votan en cada ayuntamiento. Lo segundo, y a modo de consejo, permítamelo, le pido que no vuelva a mandar emisarios a amenazar a los concejales. Más que nada porque todos sabemos de la dificultad de convencer a personas como Vicente, concejal de Matadeón de los Soteros, que a pesar de tener 86 años, aún defiende la lista minoritaria del Partido Popular. Y se lo digo porque no se recuerda ridículo más estrepitoso que el del señor Vázquez y esa reunión con los concejales de Boñar. Bueno, he de ser justo. Ese dudoso título, el del mayor ridículo, lo ostenta el señor Fuentes cuando fue a decir a León que finiquitaba la Fundación Villalar y luego la convirtió en una comisión de fiestas que organizará la verbena del 23 de abril con el dinero de los leoneses y de los castellanos. Lo tercero y último, señor Mañueco, es que, mire, esta foto a la que se paran 36 años tiene una gran diferencia, más allá del color de la misma. ¿Sabe cuál? Mira, mire, es que en el 84 ustedes estaban sujetando la pancarta. Fueron ustedes quienes plantearon la cuestión de inconstitucionalidad y en esta están ustedes escondidos entre la gente, dando la espalda al pueblo, amenazando y ocultando su pasado. Pero mire, le voy a decir algo más. El acuerdo del Partido Socialista y de UCD que comenzó este modelo de éxito que se llama Castilla y León se hizo con mentiras e imposiciones. Ya sabe aquella máxima del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Siguieron gobiernos del Partido Popular que centralizaron absolutamente todo, instituciones, centros de poder, funcionariado y, por tanto, músculo industrial, dejando a la región leonesa en una situación límite, a punto del no retorno. Y en ese modelo de éxito que ustedes se enarbolan, donde los coches se venden a precio de chollos, donde los altos cargos importan con derecho a coche oficial o billetes en el AVE, donde se enfangan en eólicas y en embajadas, donde se expulsan los profesionales sanitarios, mientras se pida a los ciudadanos que ejerzan de sanitarios de choque, en ese modelo de éxito donde los fondos mineros sirvieron para ahorrarse la obligación financiera de inversión cotidiana, en ese modelo de éxito nosotros no queremos estar. No queremos estar porque durante 35 años nos ha despreciado, nos han engañado y nos han humillado. No queremos estar, y no se lo digo solamente yo, se lo dicen los concejales del Partido Popular, del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida y también los ciudadanos, esos más de 80.000 leoneses que el sábado se manifestaron para gritarles que estamos hartos y que ya no nos volverán a engañar. Se lo dicen y gritan los 24 ayuntamientos, 22 de León, uno de Zamora y uno de Salamanca, donde se ha aprobado la monción. Se lo dicen el 92% de los ayuntamientos donde se ha aprobado, que representan más del 36% de la población de la provincia de León, casi 165.000 habitantes. El 100% de los concejales de UPL, el 92% de los independientes, el 85% de los concejales del Partido Socialista, el 75% de los de Podemos, el 40% de los de Ciudadanos o el 30% de los del Partido Popular, además de los de Izquierda Unida, que han aprobado esta moción. Ellos y muchas juntas vecinales. A cabo, ayuntamientos como el de Riaño, gobernado por Ciudadanos y con representación del Partido Socialista y el Partido Popular, que ayer aprobó por unanimidad esta moción. Oiga, señor Mañueco, ¿escuchó a su portavoz en Riaño diciendo que la unión con Castilla ha sido un error o escuchó al alcalde de Ciudadanos, reconociendo que esto no va contra nadie, pero que no puede votar en contra de lo que Ciudadanos piensan? Y eso, señoría, con los aparatos… Señor Santos, tiene que terminar ya. Y finalizo, con los aparatos de los partidos, del Partido Popular, del Partido Ciudadanos y del Partido Socialista, en contra de sus propios concejales. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Santos, usted y yo diferenciamos muchas cosas, nos distinguimos de muchas cosas, pero la primera de ellas es la forma de hacer política. Porque usted, con tal de conseguir sus objetivos, es capaz de cualquier cosa. Mire, buscar la confrontación territorial, levantar muros. También es capaz de jugar con los sentimientos de la gente. Incluso es capaz de manipular y de retorcer la verdad, como usted ha hecho hoy. Sí, señor Santos, usted ha manipulado, ha retorcido la verdad. Y lo que le tengo que decir es que usted es… Bueno, no le voy a llamar Puyol. Le voy a decir, es usted ese tipo de políticos nacionalistas que no hacen falta, ni en esta tierra ni en este país. Las tres principales fuerzas políticas de esta Cámara, Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, tenemos una amplia mayoría. Hemos dicho, hemos manifestado nuestro respaldo a la autonomía de Castilla y León. Antes de que usted me devuelva a dedicar sus mejores y más pensados epítetos y adjetivos calificativos, le voy a leer el artículo 91.2, que el letrado mayor de esta Cámara le puede decir en qué consiste. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía requerirá, en todo caso, la aprobación de las Cortes de Castilla y León por la mayoría de dos tercios y la posterior aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Esa es la realidad. Necesita usted y los que quieran mayoría de dos tercios en esta Cámara. Es verdad que este es un tema especialmente complejo. Fíjese si es complejo, fíjese si es difícil. Yo no voy a hablar de reflexiones de otros políticos del Partido Socialista de León. Ni es el momento ni se dan las circunstancias. Es inoportuna, innecesaria, perjudicial y extemporánea. La división, la unión que hace la fuerza, si empezamos a dividirnos, se pierde la unión y se pierde esa fuerza. Hasta en su propio partido. Hasta en su propio partido hay gente que dice no hay tempero para presentar esta iniciativa. ¿De qué me está hablando usted, señor Santos? Ni en su propio partido tiene las ideas claras sobre este asunto. Sé que es pedirle mucho a usted que diga cuáles son los problemas de esta tierra, los problemas reales de fondo de esta tierra y los problemas de la provincia de León. Si usted me puede señalar todo lo que quiera. A mí me enseñaron que señalar con el dedo es de gente de mala educación. Señor Santos, lo llamo al orden, por favor. Mire, el principal problema es la despoblación y la despoblación es un problema de Estado. Eso lo tenemos todos asumidos. Es un problema de Estado y también europeo y del mundo desarrollado. En segundo lugar, hemos hablado del cierre de las térmicas y de las minas. Ese es un problema también nacional y europeo. Y necesitamos también un impulso para las infraestructuras viarias, ferroviarias y agropecuarias, que es una competencia nacional. Y además yo le digo a usted, señor Santos, usted es sin duda muy importante y mucho más inteligente que yo, pero no se atribuye a la representación del pueblo de León, porque usted representa uno de trece procuradores. Y aquí hay mujeres y hombres que tienen la misma, no menos, la misma, la misma. Señor Santos, un momento, señor presidente. Señor Santos, está en el uso de su palabra. Usted no está en el uso de su palabra y, por lo tanto, no puede dirigirse a él. Continúe, señor presidente. Le digo que usted tiene la misma representación que las mujeres y hombres que representan a la provincia de León. Señoría, yo respeto su postura. Está claro que no es la postura adecuada ni el camino que elige es el adecuado. Pero sí le voy a recordar. Hace unos días, ayer más concretamente, hubo representantes del gobierno regional en Villadangos defendiendo algo muy importante, algo que sacó a tanta gente como el otro día, el domingo, en la manifestación. Sí, señor Santos, sí, tanta gente en la ciudad de León. Usted lo sabe bien. Gracias a todas las administraciones, pero gracias a la Junta de Castilla y León, hoy en Villadangos y en León se ve ese problema de otra manera. Eso reconozcalo usted, señor Santos. Ya sé que usted no lo va a hacer, porque la diferencia que hay entre usted y yo es que usted... Señor presidente, debe de terminar. Sí, sí, yo termino. Pero le voy a decir, entre usted y yo hay una diferencia. Usted está preocupado por su situación personal, por su sillón. Yo estoy preocupado por un proyecto para la comunidad de Castilla y León. También por un proyecto para León, desde León y con León. No vamos a fallar a los leoneses. Y le voy a decir una cosa. Vamos a estar al lado de los que salieron el domingo, pero también de los que se quedaron el domingo en casa. Muchas gracias.